¿Es usted el típico de, deje de insultar, pedazo de? ¿Es usted eso? Sí, señor. Y además, va de Kennedy, va de Kennedy dando lecciones de moralina. Todos los jueves me viene a dar lecciones de cómo comportarme, pensar y hacer todo. Y luego usted viene esa remanga para entrar hasta el fango, para intentar desde lo personal, intentar destruirme. Ya hablaremos de esto, si tendremos menos para contar todo lo que está haciendo usted por la espalda. Miren, los jóvenes españoles están perdiendo oportunidades y están perdiendo poder adquisitivo y también tienen un problema de vivienda en España entera. Y desde que está Pedro Sánchez, muchísimo más. Y le voy a decir además que esta es la región que ofrece más oportunidades. Le pido respeto, que me toca a mí el uso de la palabra, y no respetan nada. Los del diálogo y el talante. Pues escuchen un momentito lo que les voy a decir. Aquí tenemos mayores salarios que en el resto de España y los mejores planes sanitarios, las mayores listas de espera. Me habla de Cataluña como el gran ejemplo. Se ha hundido. Si es que se han hundido. No es que ustedes hayan triunfado. No hay agua. Impuestos, burocracia, ocupación, inseguridad. La izquierda en pura esencia se ha hundido en Cataluña. Porque ustedes dan privilegios a los nacionalistas para comprarles. ¿Qué va a hacer con la amnistía? ¿Se pondrá con Puigdemont o se va a poner con Lambán? ¿Qué va a hacer usted? ¿Van a permitir un referéndum vinculante, que es lo que viene después para Puigdemont? ¿Van a seguir dándoles competencias para fabricar un nuevo país? ¿Va a poner usted cara de cemento y va a defender todo lo que está ocurriendo? ¿Edesdebubrario? ¿Cuál sería esa cosa? ¿Van a escimoto y va a defender ¿Va a defender? Gracias.